si está veintidós de julio saludotes veintidós bueno pues buenos días buenos días nuevamente nuevamente nosotros acá andamos batallando un poco con los internet oiga sigue en zacatecas mode sigue no ha llegado pues no sé carmen ramírez vidal buenos días y que cuando ayer ayer norma domínguez pues nos traemos una despensa que ha mandado la señora Geraldine Ramos no están necesitamos dejársela a ella personalmente en persona marí lópez buenos días saludos también a la señora francesca de sombrerete buenos días señora francesca desde sombrerete zacatecas méxico pues vámonos vámonos peter vamos llegarán mañana en la tarde no mañana pasamos peter hola buenos días mañana pasamos pues vean nosotros así estamos iniciando la semana con el gusto de saludarlos a todos y cada uno de ustedes mi gente desde sombrerete zacatecas estamos en la calle joaquín amaro venimos a buscar a mode la otra semana que venimos también estaba fue a una cita ya que la quimio ahorita anda con lo de las quimios y su radiación es lo que le están dando esto es a mande oiga mi niño por ahí nos dicen que mode anda en zacatecas ahí está el pitirico andaba malo de las tunas de tanta tuna saludos a meño pues aquí estamos mi gente aquí estamos iniciando nosotros el día bendito sea mi padre dios iniciando la semana agradecemos a la señora Geraldine Ramos gracias ahí se escuchó un gato no la vamos a atropellar donde está el gato perfecta ramírez buenos días fuerte aquí está mire entonces el viernes está de vacaciones ya el cabeza saluda diles buenos días buenos días mandales un besote ya está pues mi niño chiquititas chiquititas échale ganas leyendo de vacaciones leyendo de vacaciones gusto en saludarle mi niño hasta luego que llega hasta el viernes hasta el viernes pues vea que tiene seguidas las quimios las quimios y que el viernes le dan la última de esta semana que si viene como mi rey y llega como a las 2 o 3 de la tarde el viernes pues vea usted nada más familia arriba es piedra muy muy modelo decimos con todo respeto al mundo no dimensionaba no dimensiona lo que son las las quimioterapias como las dejan completamente débiles y los digo porque así se las daban a mi hermana marijaques con el gusto de saludarla janetita torres rodríguez saludos chaco desde ando en sombrerete zacatecas ahorita ando en sombrerete zacatecas venimos a buscar a mode desde la semana pasada anda con lo de sus quimioterapias y lo digo ella no lo dimensionaba lo que es una quimioterapia lo que es una radiación como que eran completamente abatidas con ganas de abigotarse algo fresco mi hermana salía de las quimios y abigotarse unas pailetas de hielo me gustaban las de limón pero con una desesperación infame maria torres dice hola ahí está el cabeza de coquena dice dios me lo bendiga a todo su equipo gracias pues aquí andamos nosotros nos vamos por donde peter tu di así vámonos por acá y nos vamos y ahí está el cabeza de coquena míralo feliz feliz el viejón anda de vacaciones anda de vacaciones y el pitirigo que anduvo más jajaja 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 maría purísima maría salde no piense que ando muy bien jajaja jajaja ahí si sale premio no sé quién se lo vaya a ganar achis 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 nombre nombre omar aguilar saludos ahí en for por tejas para el peter saludos alfredo ramírez saludotes aguas con los hoyos chego gobierna pues aquí andamos fuerte abrazo para todos oiga ya estoy viejo el jueves día de mi cumpleaños dame maría purísima sabe que es como ya estar una palada más en la tumba escarbándonos su propia tumba yo así lo visualizo así lo veo uno mismo está acabando su propia tumba sas sas a ver maría santísima como dice el meme cuantos años cuantos años tienes cuantos años cumples pues uno los demás yo mi rey los demás ya los tenía verdad si cuantos años cumples uno los demás ya los tenía ya los ya me los habían puesto jajaja bueno pues a ver cuantos creen años cuantos años creen que cumplo jose antonio acevedo cuantos años dice omar aguilar chela velásquez donde andas desgobernado roce vega gaussin saludos desde oklahoma dice para la familia de sombrete en el barrio de santa rosa dice para mis tíos los gaussin son maestros martín gaussin familia la maliski 70 ya empezaste ya empezaste no andas tan mala no andas mal oiga ahorita estaba una cita con el doctor la mali que trae un dolor en la espalda le digo que es estrés ahí sigo ahí sigo ahí sigo enrique garay 44 ana amador 45 janetita torres sergio de sac hola saludotes pues aquí estamos recorriendo nosotros es el barrio del consuelo la calle venustiano carranza muy famosa esta calle porque pues no sé será por el niño mion buenos días también allá nacho castrejón fuerte abrazo mi nacho nacho castrejón saludotes a toda la gente saludos allá el jefe diego también allá en arizona fuerte abrazo ánimo ánimo marie medina hernández hola 50 52 dice mónica talavera y gobierna te mónica marijaques no diga eso usted disfrute de la vida solo dios sabe pues si da número solo es como de 100 hombre yo me siento como de 80 la neta guadalupe gómez buenos días oiga con esa misma enjundia maría escobedo si adivinamos chaco y se pones claro que si ruth mora feliz cumpleaños beto rodríguez saludos a bien monterreno león saludos a toda la raza que nos sigue aquí andamos le digo fuimos a buscar a modesto oiga está cañón horacio cruz marino también seguimos pidiendo una oración por este martín martín pulido el que vende los yukis no se acuerda no se si usted recordara que vendía los yukis aquí que siempre nos paramos con el sigue malo este tiene un como esta un tumor en la cabeza lo operaron en torreón pero que cree este la situación esta crítica está crítica la situación le están dando quimioterapias diario diario van a ser seis semanas diario que peter seis semanas quimioterapias diario diario van a ser quimioterapias o radiaciones van a ser quimioterapias la del van a ser quimioterapia ay maria purísima seis semanas seguiditas peter te vas ahorita bajas aquí por favor por el saludos a mis chiquis que andan allá por bonfil por morelos en las lámparas a toda la raza de morelos de bonfil saludotes por acá vamos a los pollitos ya nos plantaron los árboles ah ok mire él se ponía exactamente aquí él es otro él se ponía aquí con una mesita era el yuquero más famoso si se acordarán él es un gordito así muy alegre este su estado de salud es crítico en el tumor en la cabeza le empezó así de de un momento a otro perdió creo el conocimiento si y se agüita uno le dieron una triste noticia y se sorprendió de la sorpresa a poco de eso fue peter le dieron una noticia pues que había fallecido un familiar verdad y se lo dijeron su suegro su suegro se lo dieron muy de repente y pues él no supo cómo reaccionar y de repente pues la reacción fue esa que si se desvaneció y de ahí pues se dieron cuenta del problema que tenía saludos al amor de gonzález y pues que no era cualquier cosa verdad y pues hasta ahorita ponchito solí saludos sigue echándole ganas pero batallándole pero ahí anda echándole ganas del viejón dios le bendiga así es que vamos a hacer una oración por él saludos a beba reyes también ella originaria aquí la bella y hermosa comunidad duraznera san jose de félix fuerte abrazo también para beba reyes allá bien lejototes en estados unidos en manchester eso en manchester monjado ando yo así manchester newham o sea que como que ya ando a monjao y aquí seguimos esto es el boulevard el campesino que no tiene nada de eso un boulevard completamente en el abandono basura hierba debería estar una no sé una escultura un campesino algo algo alusivo a ello marijaques saludos a mi buen amigo rene y barra también allá en el calabazal a la gente allá en san pancho en graceros vicente guerrero a la raza de lancón como andan marigobiérnese marta herrera rivas feliz cumpleaños no hasta el jueves hasta el jueves cumplo eh ahora no no me hagan tan pronto viejo hasta el jueves 25 hasta el mero jueves soy tan original que me pusieron el mismo nombre que me parió mi madre el día de santiago apóstol 25 de julio como en el almanaque como en el almanaque nada más que pues santiago si esta bonito ay te guste peter no no por nada te guste jajajaja pues vean no 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 la more gonzalez bendiciones gracias ahorita hay que hablar deja háblale a mi jera a ver mi peter si se ve la diferencia de la limpiada obviamente ya hay otro uno que otro aquí esta vamos a hablar ahorita me dijeron que esta semana ya que andaban haciendo algunos menesteres los que van a plantar los alboritos un fuerte abrazo ya para nuestro buen amigo el huevo deje que onda mi jera buenos dias bien 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 echándole ganas como ay órale 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 ándale ándale está bueno mi jera órale entonces esta semana queda no ya está mi jera fuerte abrazo ahí está hasta luego ahí está mi jera esta semana ya quedan esta semana ya quedan plantados los arbolitos si ahorita en esta temporada de vacaciones es imposible amonos peter mari jaques dice les toco suerte dice porque a nosotros nos hubieran puesto el nombre del almanaque yo me hubiera cambiado tiburcia otra pancracia otra de móstenes cleopatra patra ay dios nancy romero un fuerte abrazo saludos dimastacio dimastacio oigan nomas apocalipsis ven pa'ca apocalipsis eluteria otro nombre otro nombre así raro peter mesulam nabucona de azora nombre ay dios nancy romero que en serio que nombres tan preciosos otro anid de la red en serio peter yo conozco que se llaman anid de la red que quiere decir aniversario de la revolución mexicana algo así marica que es el hermano donde anda ya te miré ya te vi ya te vi sombrote zacatecas venimos a supervisar a ver si ya nos hacían favor de poner unos arbolitos nos dicen que esta semana ya quedan colocados los arbolitos la reforestación señora Ruth Ávila saludotes a la señora Ruth Ávila allá en California la gente de Mesillas a la señora Hortensia Espino a la hermana de la señora Ruth Ávila al esposo de ella fuerte abrazo saben que se les quiere y se les aprecia a mi compadre la japonesa a su fin distinguida esposa también Dios les bendiga Leti Hernández yo Altagracia ay Altagracia pancracia dice Pati Zapata yo traía pancracia ay antes entonces le pusieron eutanasia eutanasia no si les digo que esa como se ya cuando nació fíjate como están en el almanaque así que se llame pero también ahí va la otra parte también ya se salieron del guacal ya le ponen unos nombres tan sofisticados la neta tan sofisticados que no la neta no el niño bien chillón cagón mocoso y se llama Irving o se llama este otro avientate un nombre perrón griter se llama Christopher Christopher ave maria santísima Jonathan saludos a Jonathan Jonathan tan ay padre santo otro otro nombre así medio Iker nombre de bocina hijo de la chica Iker Iker ahí te va el ecualizador mijo Iker o el cabecita de coquena Ikan Ikan ahí va el cabecita de coquena se llama Ikan y tan y tan wey que está hombre no les digo de donde sacan tanta burrada ahí está que el padre se equivoca cuando le está aventando el agua como se llama el niño este otro nombre es que les ponen ay mira este se lleva la carga la viada este lleva la carga la viada ay van ponchados ánimo ay padre santo bueno pues así oiga regáleme estrellas ahora se dice que ya no son estrellas Peter que son que te donan dinero algo así no la nueva monetización si ya no son estrellas ya no se ni que pedo yo eh Janetita Torres Rodríguez el mío se llama Yayden y Saúl que es eso Yayden que es eso Dios mío Padre Santo Yayden ay Dios que ay Dios Melena Corraleva mi abuelito se llamaba Ladislao ay Dios mío ay no ay hasta me dio un dolor en el pecho Ladislao no si no vengo de lado vengo bien bueno mi raza pues esas son las cosas que pasan eh así es que bajámonos no esto no es vamos a seguirle nosotros otros José Arardiel Alexis saludos Mitachis fuerte abrazo a Mitachis bueno allá en California como estamos Mitachis todavía vive tu guacamayota que tienes Mitachis ay Diosito santo mira como ando pues vámonos sobre la 45 oye de veras meten demanda andan demandando hasta el papá saludos a Pepe Angón oye este Pepe Angón se llamaba como se llamaba Peter un nombre gachísimo y se puso Pepe José se llamaba como se llamaba Ludovico no como se llamaba Peter en serio Úrsulo no se cambió el nombre ahí está que nomás le digo nombre nomás deja ya sin hablarme Francisco un saludo para la raza de Sombete que nos la andamos rifando acá en Omaha Nebraska aquí en el Franklin Meli Rivera saludos al Peter bendiciones saludotes a todos los que andan en el Rufi a los que son traileros a los que trabajan en la obra a los que